Artes. Artes visuales. Primer grado. Bloque 2. Las formas que me rodean. Vamos a observar con atención esta obra. Describe las líneas que reconoces en la obra de la artista Luisa Estrada. Hay líneas paralelas, líneas curvas y líneas perpendiculares. Sí. Las líneas son de distintas cualidades. Hay unas muy gruesas, pero también hay unas muy delgadas. Las líneas tienen distintos tonos de color. Eso hace que se vean cercanas o lejanas. A partir de las líneas que identificaron, ¿qué figuras podemos visualizar? Yo vi rectángulos. No, más bien son rombos. Hay distintos tipos de triángulos. Identifico un cuadro de cubos de diversas dimensiones. Varias figuras pueden estar dentro de una forma. ¿Cómo distinguimos la forma del fondo? Vamos a explorar el paisaje fuera del salón. Cada uno de ustedes va a observar con atención el paisaje en donde nos encontramos. Ubica un punto que consideres importante que haya llamado tu atención. Elige un color, traza un punto en el cuaderno y a partir de ahí vas a dibujar las líneas que observes y que consideres que pueden ser importantes. Ahora cambia de color y vas a observar nuevamente el paisaje. Sobre el dibujo anterior vas a trazar otro punto. Dibuja las nuevas líneas que observes del paisaje. A estos trazos logrados les llamaremos dibujos. Ahora vas a intercambiar con algún compañero tu dibujo. Observa este nuevo dibujo e identifica qué figuras ves y con ellas dibuja distintas formas. Imagina que recortas estas formas del papel. Le llamamos fondo a todo lo que queda. Vas a intervenir este dibujo y realizarán una composición de formas urbanas. Van a intercambiar nuevamente su dibujo. ¿Qué formas puedes localizar en esta obra? Yo puedo ver formas de triángulos. Bien. Yo localicé varias formas de hojas de árboles. Ahora con un color oscuro, de preferencia negro o gris, vamos a pintar el fondo que consideremos que necesita la composición para finalizarla. ¿Qué decisiones tomamos para dibujar el fondo? ¿Qué decisiones tomamos para dibujar el fondo? El fondo y la forma.